No hay mucho que decir, simplemente que en esta ocasión vamos a dejar hablar a Camila Cienfuegos, amén de unas cuantas preguntas que tenemos para ella, así que allá vamos con este lío o show para muchos de mal gusto que involucra a Ana Simón, una de sus muchachas Lisbeth Henao y a Camila Cienfuegos, a quien tengo frente a mí en este momento. Camila, ponme en contexto con este tema porque te voy a ser honesto, yo siento que se está haciendo una alaraca de un tema que de repente no es tan necesario que se bata tanto, pero puede ser que yo no conozca todos los detalles. En ese caso, tú me dirás. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Mira, yo comienzo con todo esto denunciando el intrusismo profesional. ¿En qué año? El año pasado. Tengo ya poco más de un año que inicié esta denuncia, pero en sentido general. O sea, mi lucha inicia yo estando en España realizando un máster en psicopedagogía porque en República Dominicana se da una situación y es que hay muchas personas ejerciendo profesiones sin estar debidamente acreditadas y sobre todo en el sector salud. Y como la psicología es mi carrera, me sentí muy identificada y decidí iniciar esta lucha que comenzó en las redes sociales denunciando en primer lugar el Aine Félix, que a mi entender era una persona que utilizaba sus plataformas o utiliza sus plataformas para promover temas de salud mental que no le corresponden. Esa es la misma que tuvo el choque aquel con Agustín Laje. Sí, es la misma. Esta señora, que lo que es licenciada en publicidad, se ha dedicado, se hace llamar educadora sexual y se ha dedicado en sus redes sociales a hablar de temas como crianza de los hijos, problemas de parejas, etcétera, etcétera. Pero un momentito aquí. Tú has leído los textos o lo que ella publicó o publica, el Aine Félix. Sí, claro. Bien. ¿Qué te parece en función de, bueno, no es profesional, pero lo que dice está bien redactado, tiene base científica, etcétera, porque pudiera ser que aunque ella no sea psicóloga profesional, de repente hace un buen trabajo. Realmente no. He analizado muchísimas publicaciones del Aine y evidentemente están sesgadas, porque el Aine es muy de izquierda, es muy del feminismo y de proelección y toda la información que ella publica en sus redes sociales, o sea, es evidente que hay un sesgo y hay una agenda detrás de sus publicaciones y de su contenido. Ok, continúa. Con respecto ya al tema por el cual estoy aquí, el tema que yo no lo llamaría lío ni show, porque como vuelvo y digo, yo inicio esto simplemente denunciando una mala praxis en lo que es mi área de expertise y considero que estoy en todo mi derecho de hacerlo y que mi título me da toda la autoridad para hacerlo. Ana Simón y yo nos conocimos precisamente luego de yo iniciar esta lucha de intrusismo y después de atacar a el Aine, porque como tú sabrás, Ana Simón y el Aine vienen teniendo unas diferencias desde hace muchísimos años, que de hecho no sé si es que Ana Simón la tiene bloqueada a ella o ella tiene bloqueada a Ana Simón en las redes, no lo sé, pero ya desde hace mucho tienen una riña y Ana Simón se comunica conmigo desde la primera vez que yo hice la publicación del Aine mostrándome su apoyo. ¿Por qué día? Por Instagram. ¿Por qué? Vía Instagram. Entonces, el mensaje que Ana Simón me pone en Instagram, primer mensaje, o sea, te estoy hablando que yo a Ana Simón nunca la he visto en persona. O sea, a Ana Simón yo la he visto quizás porque he ido a un evento y la he visto de lejos hablando, pero de hablar personalmente con ella nunca he tenido la oportunidad. Creo que en esas notas de voz que tú subiste y que te voy a revelar que escuché varias veces buscando ciertos detalles psicológicamente reveladores, a mí me quedó la impresión de que tú y Ana se conocen, de que, digamos, han tenido cierto tipo de confianza. Lo digo por el tono de voz que ella usa hacia ti. Sí, exacto. Nosotros comenzamos a hablar a finales del 2020, que es cuando ella se acerca a mí. Vía Instagram, como te dije, su primer mensaje fue Mana, porque yo incluso el screen de ese mensaje de ella lo publiqué en mis redes para reforzar mis argumentos. Ella me escribe, Mana, nadie lo sabe, pero yo tengo aspiraciones políticas, o sea, yo tengo aspiraciones de ser presidenta del CODOPSI y cuando eso pase yo voy a arrasar con ella y todas las personas que estén incurriendo en el intrusismo profesional. Entonces, a partir de ahí es que yo nos intercambiamos los números y tenemos contacto vía WhatsApp. Pero nosotras comenzamos a hablar vía WhatsApp finales del 2020. De allá para acá, nosotras hemos tenido conversaciones y ella me ha mandado audio, pero nunca nos hemos reunido en persona. Pero es que me parece extraño que en ese tiempo no se hubiese dado una interacción personal porque incluso es lo que demanda un elemento que tiene aspiraciones de poder y que de repente se interese en tener un encuentro, aunque sea puntual, con una persona que políticamente le pudiese ser útil. Que es lo que estoy viendo con lo que pasó en este caso. Bueno, te puedo decir lo que es mi conclusión del por qué quizás Ana Simón nunca se interesó en reunirse conmigo, aunque en varias ocasiones sí me dijo que eso se iba a dar. Porque en varias ocasiones me dijo, tenemos que reunirnos. Tú sabes que tenemos que reunirnos y esa nota de voz también la publiqué para eso mismo, para reforzar mi argumento. Ella en varias ocasiones me dijo, sabes que cuando gane, tenemos que reunirnos a hablar. Sabes que cuando gane, tú tienes que trabajar conmigo. Y hubo algo que me dijo que es muy importante, pero que nadie lo sepa. Yo quiero que tú trabajes conmigo, pero que nadie lo sepa. Abro paréntesis, ahí en ese nadie lo sepa, ¿recuerdas la impresión que te dejó en ese momento cuando leíste, entre comillas, pero que nadie lo sepa? Sí, claro que sí. ¿Qué impresión te quedó? La impresión que me dio es que ella estaba utilizando mi lucha para su campaña política. Ok, entonces ahora yo me veo obligado a preguntarte, ¿por qué si ya tú le habías dado esa lectura, seguiste entonces, digamos, y discúlpame, siendo el tonto útil? Pienso que de repente quizás otra persona no lo hubiera hecho. Sí, 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 realmente tu pregunta me parece bastante legítima. Mira, yo quise darle un voto de confianza. A pesar de que yo me sentí manipulada y me sentí usada, yo quise darle un voto de confianza porque de verdad pensé que ella iba a representar un verdadero cambio. La vi muy motivada, la vi muy interesada, la veía muy activa, porque aparte de eso yo también creé un grupo de WhatsApp, toda una red nacional de psicólogos, que fueron quienes votaron por ella y quienes también le decían a otros psicólogos de votar por ella en las elecciones. Vamos por parte. En función de eso que acabas de decir, ¿hasta qué punto tú te sientes responsable del triunfo político de Ana Simón? Un 50%. ¿Tú sientes que sin tu cruzada en contra del intrusismo profesional ella no hubiese llegado a ser la presidenta del CODOSI? No, definitivamente ella lo iba a hacer de todas maneras, pero yo lo que sí te puedo asegurar es que mi lucha, como te dije, la utilizó para su campaña y realmente la ayudó muchísimo con el tema del engagement. Sobre todo con los jóvenes, porque ella había percibido en mí ese engagement, ese liderazgo en las redes sociales con los jóvenes, con este tema del intrusismo, de quitarle la venda de los ojos a la gente, de que la gente se cuestione muchísimas cosas, de que la gente no solamente crea en una persona con muchos seguidores o con fama, sino que se detenga a investigar a fondo si realmente esa persona está acreditada o no, si realmente esa persona, si los resultados realmente son viables, etc. Entonces ella identificó ese poder que yo tenía sobre los jóvenes, entonces ella utilizó e incluso creó un hashtag en su campaña, denuncia el intrusismo. Entonces ella recibió mucha acogida por eso. Pero tú has dicho que paradójicamente Ana Simó también practicó el intrusismo. Así es. Bueno, ella no, pero sí lo apoyó. Estamos hablando de tu enfrentamiento, si se quiere, con Lisbeth Genao. Exacto. Quien, según tengo entendido, está ya, digamos, en acciones para demandarte. Sí. No sé si lo sabes. Sí, sí, sí. Así es. ¿Tú tienes abogados para contrarrestar ese ataque legal? Mira, yo me he estado asesorando legalmente con muchísimos abogados. Oficialmente yo no tengo ningún abogado que me esté representando de manera oficial al quien yo le esté pagando honorarios. Tengo muchísimos abogados que me están asesorando, pero realmente esa denuncia, esa demanda por parte de Lisbeth Genao a mí no me preocupa en lo absoluto, ya que ella me está demandando por difamación y por concepto. Difamar es cuando una persona miente o habla sin pruebas. Y todas las pruebas que yo utilicé en su contra para denunciarla, yo las saqué incluso de su propia red de Instagram. Ella no es psicóloga profesional a este instante. No. No lo es. No. De hecho, en las declaraciones que dio en el día de ayer en esto en nuestro radio show, me causó mucha gracia que ella dijera que ella no miente y que ella siempre dice la verdad. Cuando es un linker, ella tiene que está en proceso de tesis en la universidad, en la UNFU de psicología clínica, pero en su Instagram ella se jacta con una biografía diciendo que es psicóloga clínica. Y en sus publicaciones, en varias de sus publicaciones, se hace llamar licenciada en psicología clínica. ¿Tú no crees que hay una línea o una franja gris que invita a un debate difuso en torno al hecho de que, bueno, a mí solo me falta la tesis, pero ya yo cursé todas mis materias, ergo, soy psicólogo, frente a decir, óyeme, tú no has entregado tu tesis, tú no eres psicólogo. Me parece mucho el debate de Ariel Henry en Haití de que, bueno, soy o no soy primer ministro, porque hay un decreto ahí que fue público, pero el presidente se fue de este mundo antes de ratificarme. Entonces yo podría sentir como que en el caso de ustedes dos hay una franja gris que invita a un debate que no deja las cosas claras. Bueno, mira, las leyes del codopsi son muy claras. Ah, las leyes del codopsi. Claro, las leyes del codopsi son muy claras. O sea, para tú llamarte a ti mismo licenciado en psicología o profesional de la salud mental, tú tienes que tener un título, tienes que estar inscrito en el codopsi y tienes que tener un S4 de salud pública y tener una especialidad. En el caso de ella, no sé si sea muy necesario porque creo que, por ser mención clínica, creo que con el S4 le es suficiente, tengo entendido. Pero las leyes son muy claras. Entonces, si tú no tienes el título, tú no te puedes inscribir al codopsi porque el codopsi te lo exige. Y si vas a salud pública, lo primero que te exige salud pública es una constancia de que estás inscrita en el codopsi y de tu título legalizado para poder darte tu licencia. ¿En qué punto, o más bien en algún punto, tú llegaste a valorar, a apreciar la figura de Ana Simó como psicóloga? Sí, realmente. Y todo esto para mí fue una total decepción. Y fue realmente, honestamente, fue muy triste para mí. No solamente por sentirme usada, sino porque verdaderamente yo confié en ella. Yo le deposité mi confianza y yo apostaba a ella. Yo, de hecho, hay una cosa bastante interesante que quiero agregar. Heidi Camilo, que es la encargada de ética y disciplina del codopsi, hizo un video también recientemente acusándome de una manera bastante baja a mi entender y acusándome de cosas que no son ciertas y de las que ellos no tienen pruebas. Entre ellas, me acusaron de haber tenido problemas con la anterior gestión del codopsi, lo cual es totalmente falso. Lo que sí yo hice con la anterior gestión del codopsi fue un video en forma de denuncia quemando mi carnet del codopsi, precisamente porque la anterior gestión era corrupta también. Porque pasó un caso de una mujer llamada Janice Santaella, que también estaba practicando el intrusismo. Sí, conozco a Janice. Y yo la denuncié y no hicieron nada al respecto. Lo que hicieron fue citarme a mí como si yo fuera la que estuviera haciendo algo malo. Parece que Janice fue allá y tuvo una conversación con el presidente, llegaron a un acuerdo y quisieron joderme a mí. Entonces, yo recuerdo que yo hice este video y dije, mi frase al final fue, quemando el carnet. Yo voy a renovar este carnet cuando Ana Simó gane la presidencia. Ok. O sea que yo apoyaba a Ana Simó 100%. Pero mira, aquí hay algo muy interesante. Vamos a darle cabeza a esto. Tú dices que quemas el carnet y dices, voy a renovar esto cuando gane Ana Simó. Es decir, que tu lucha sirvió políticamente para que Ana ocupase la presidencia en el Codosi. Pero esa misma realidad no te lleva a ti a pensar que ahora está ocurriendo lo contrario. Es decir, que quienes están en la oposición te estén utilizando políticamente para afectar la estadía de Ana Simó allí. Porque ya se está hablando incluso de que Ana debe renunciar. Sí, sí, no, realmente yo no tengo ningún tipo de contacto con la anterior gestión, con ningún miembro. Con ningún miembro. Si lo dice por el audio que se difundió del abogado de Ana diciendo que yo estaba siendo... Cándido Simón. Ajá, Cándido Simón. Que yo estaba siendo financiada probablemente por miembros de la anterior gestión en lo absoluto. Como te dije fuera del set, la única organización que me financia a mí es el OnlyFans. ¿Quiénes son OnlyFans? Que es mi única fuente de ingresos en estos momentos. El OnlyFans es una red, una plataforma que yo utilizo para vender contenido para adultos. Pero, bueno, ahora que recuerdo él dijo que parece ser que tu OnlyFans ya no es rentable y que envidiabas a Ana Simón. No, de hecho es bastante rentable. Es tan rentable que gano incluso más que cualquier psicólogo con máster en un puesto de oficina. Porque aquí, en este país, los psicólogos no se dignifican, no se les da el valor. Aquí un empleado en psicología se le exigen cinco años de experiencia, licenciatura, máster, no sé cuántas cosas, un sueldo de 30 mil pesos y trabajar de lunes a viernes de 7 a 5 de la tarde. Y yo en OnlyFans gano muchísimo más que eso. ¿Cuánto tienes con tu OnlyFans? Yo tengo mi OnlyFans desde enero de este año. ¿De enero de este año? Precisamente porque cuando regreso al país en julio del año pasado, después de haber terminado todas mis materias, porque yo todavía estoy en proceso de tesis, por el tema de la pandemia y por el tema de la distancia, lo he tenido que parar del máster. Cuando regreso al país, porque estamos en esta situación de pandemia, los trabajos estaban muy difíciles y lo que consigo es un trabajo en una ONG en el que solamente duré tres meses. No me renovaron el contrato y no estaba percibiendo ingresos. Y como ya yo tengo también una experiencia artística, porque yo aparte soy actriz, soy modelo, soy cantante y he tenido presencia tanto en YouTube como en podcast, como en radio, en televisión. Y ya había hecho yo una producción de escenas no pornográficas, sino eróticas y ya había hecho desnudos artísticos en otras ocasiones. Dije, ¿por qué no? Y utilicé esta plataforma para estos cines. Ok. Ahí comienzas en OnlyFans, pero debo revelarte, o más bien preguntarte, a raíz de algo que me dijeron, ¿tu OnlyFans no tiene que ver con esa negativa de Ana Simó a darte un cargo tras ella ganar en el Codosi? No, no, porque es que yo tengo mi OnlyFans desde antes, desde muchísimo antes de que Ana Simó me hubiera hecho cualquier propuesta. Porque yo todo esto que vengo haciendo desde hace más de un año, como te digo, lo hago de manera desinteresada. O sea, yo no he recibido ningún tipo de remuneración. Incluso a mí ni siquiera se me han reconocido los méritos de mi lucha. Pero tengo la información de que Ana Simó habló contigo y te dijo que no te podía dar el cargo de relacionista pública del Codosi porque el consejo se lo iba a rebotar, que ella lo que podía hacer era básicamente protegerte, pero que por un asunto de perfil. No, eso es falso. Bueno, tienes que tomar en cuenta de que si fuese esto cierto, pienso que en algún punto Ana Simó o su abogado, en caso de que haya registro, lo van a sacar también. Claro, eso es total y absolutamente falso. Bueno, continúo. Entonces, supuestamente te habrían ofrecido protegerte, como que un buen dominicano que te te quieta, pero que incluso te dijeron trata de ir arreglando tu perfil. No, total y absolutamente falso. Es eso. Y no hay ninguna evidencia que lo demuestre. O sea, mira, cuando a mí me dicen que no hay evidencia, yo me pongo moca y sospecho, pero está bien. O sea, que los señalamientos que te hizo a ti Ana Simó, según planteas ahora frente a mí, fueron única y exclusivamente en dirección a atacar a otras personas. Sí, ella en varias ocasiones me mandaba audios, bueno, de los cuales he compartido algunas cosas, incitándome a mí y no solamente a mí, para que yo también incitara a los demás miembros del grupo de psicólogos, de la red de psicólogos que habíamos conformado, para que cada vez que Elaine Félix hacía una publicación que a ella no le parecía, pues nosotros fuéramos y le cayéramos con comentarios, comentarios, comentarios. Ella utilizaba el término monstricos para referirse a mí, no, a mis, ella decía a mis monstricos. Dile a tus monstricos que vayan a esta publicación y comenten y comenten y le pregunten y la cuestionen y así sucesivamente. ¿Tú sientes que tienes la verdad absoluta en este caso? Sí, totalmente. Oye, bien, ¿tú sientes que tienes la verdad absoluta? Total y absolutamente. Pero, ¿tú eres consciente también de que la verdad absoluta no existe? Bueno, en este caso, basándonos en todo lo que ha sucedido y en que todo lo que yo he compartido han sido evidencias no manipuladas, no editadas, sin ningún objetivo personal o de hacer un daño particular, sino de que simplemente salga a la luz la verdad. Pero es que no puedes hablarme de no hacer daño porque a mente que haya pasado lo que ocurrió entre ustedes dos, que siento de repente que hay cosas que no se sabrán, pero bueno. Pero tú no puedes hablarme de no daño porque es ineludible que ella iba a sufrir un daño en el momento que tú revelaste esas notas de voz. Bueno, mira, si a eso vamos, yo te voy a decir una cosa. Si una persona está haciendo lo mal hecho... Y mira, yo no soy fan de Nazimo. No, no, es que si tú estás haciendo lo mal hecho, estás haciendo lo mal hecho. ¿Qué fue lo mal hecho en este caso? Lo mal hecho es apoyar lo que se supone tú denuncias, porque antes de yo hacer todo esto, yo a ella la enfrento y le digo que me dé una explicación. Yo lo mínimo que estoy esperando de ella es una explicación y una disculpa. Y lo hice a través del mismo grupo para que todos los miembros del grupo tuvieran conocimiento de lo que estaba pasando. Le mando toda la evidencia de Lisbeth y le digo, denos una explicación. Si quizás ella me hubiera escrito por privado... Mira, yo te lo voy a decir, yo te lo voy a decir, yo no lo he dicho en ningún lado. Si quizás ella me hubiera escrito por privado y me hubiera dicho, mira Camila, de verdad, tú tienes la razón. Ella cometió intrusismo. Lo que ella hizo estuvo mal. Yo estuve consciente y siempre lo supe. De verdad, discúlpame. Lo que pasa es que tal, tal cosa o tal, tal cosa me hubiera dado una explicación del por qué ella permitió eso. Quizás eso se hubiera quedado así. Yo lo hubiera dejado así, te lo juro. Pero el problema de ella fue, el error de ella fue el haberse desentendido totalmente de lo que estaba pasando, justificarla, defenderla y decir que ella no hacía nada, a pesar de que le estábamos enseñando las evidencias. Y aparte decir que ella no le daba ni siquiera seguimiento en las redes, cuando en las redes era evidente que aparecían comentarios de Anasimo en sus publicaciones. Pero ¿sabes qué puedo yo leer de esto que acabas de revelar? Que estoy viendo a una persona que quizás está actuando, o hizo lo que hizo, me refiero a ti, al subir las notas, que se siente ninguneada. Porque cuando tú me dices, si quizás ella hubiese en privado escrito y me hubiese dicho esto, esto, esto y esto, eso me revela a mí que tú estabas esperando humanamente esa deferencia, que ella tuviese hacia ti esa distinción, pero al no hacerlo te sentiste ignorada. No, 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 yo no lo llamaría distinción, simplemente una disculpa y admitir que se está cometiendo un error. Simplemente admitir, porque todos somos humanos y cometemos errores. Simplemente admitir es verdad. Yo me la paso denunciando el intrusismo y esta joven es el ejemplo vivo del intrusismo. Es verdad, ustedes tienen toda la razón. Discúlpenme, esto pasó así por esto. Esto pasó, pero no decirnos a nosotros en nuestra cara, porque yo creo que eso fue una burla a nosotros los psicólogos. Eso fue una burla decirnos que ella no sabía nada y encima de eso hasta nos agradeció el haberle suministrado esas evidencias para enfrentarla, confrontarla y amonestarla. Pero entonces, si la amonestaste y la enfrentaste, ¿por qué ella sigue trabajando para ti? ¿Por qué tú la sigues defendiendo? ¿Por qué tu mismo abogado la defiende a ella? ¿Por qué? A ver. O sea, son muchos factores, muchos factores que me hacen pensar, pero ¿por qué simplemente con una disculpa hubiera sido suficiente? Cuando Ana Simón te dice a ti, yo quiero que tú trabajes conmigo, pero que nadie lo sepa. Yo te voy a cambiar la lectura que tú misma hiciste de eso. Tú te dijiste, tú quieres que nadie lo sepa. Entonces, yo me acabo de percatar de que tú me estás utilizando a mí y tú crees que yo soy tan estúpida. Tú sabes que yo voy a ser ahora. Yo me voy a hacer la estúpida y voy a hacer que tú me veas a mí la cara de idiota durante cierto tiempo. Ese cierto tiempo es la franja que se da desde ese momento cuando ella te dice a ti, pero yo no quiero que nadie lo sepa hasta el punto en el cual tú subes esos audios. Es decir, quizás te sentiste insultada en tu inteligencia porque ella dijo eso pretendiendo que tú no te dieras cuenta de su auténtica intención. Entonces te dices, yo soy tan estúpida. Te digo todo esto porque otra interpretación que hago es que el punto de giro en la relación de ambas fue esa frase. No quiero que nadie lo sepa. Creo que ahí, mírame, creo que ahí fue que se quebró todo. En esa frasecita. Mira, ¿por qué no lo hice antes? Simplemente ella no te lo dijo antes. ¿Pero el qué? Quiero que trabajes conmigo pero que nadie lo sepa. No, ella me lo dijo antes. ¿Cuántas veces te lo dijo? Ella me lo dijo antes. Eso fue de las primeras conversaciones que tuvimos. Que están ahí. O sea, fueron de las primeras conversaciones que tuvimos. Ella me dijo a mí, cuando yo gane, yo voy a trabajar, o sea, tú vas a trabajar para mí. Y yo te voy a pagar, pero yo no quiero, pero ojo, que nadie lo sepa. Esas fueron de las primeras conversaciones. Si eso realmente me hubiera afectado y me hubiera dolido, yo creo que yo hubiera compartido todos esos audios, esas conversaciones desde el principio. O quizás las hubiera utilizado a mi favor. Lo hubiera extorsionado. Lo hubiera dicho, mira, yo quiero tanto. Hablando de extorsión, cuando Cándido Simón dice, envidia a Ana Simó, el OnlyFans parece que ya no le es rentable. Uno podría interpretar eso. ¿Qué le está queriendo decir? Que tú estás tratando de chantajear o extorsionar a Ana Simó, porque ya el OnlyFans no te es rentable. Bueno, mira, de hecho yo recibí un mensaje vía una cuenta falsa en mi cuenta anterior, que de hecho fue inhabilitada, tumbada por reportes. Entonces, automáticamente yo comencé a publicar toda esta información. A mí me tumbaron una cuenta de Instagram. Y antes de que me la tumbaran, yo recibo un mensaje de una cuenta falsa que me dice a mí, te ofrecemos 100 mil pesos por tú borrar toda la evidencia y por tú tumbar tu cuenta. Y yo le dije, no pierda tu tiempo. Y me dijo, 300 mil. Y después lo que hice fue reírme. Y esa misma imagen también la utilicé y la publiqué en mis historias para que la gente viera que me estaban escribiendo esas cosas. ¿Cierto de algún intento de comunicación de Ana Simó contigo? Después de todo esto, ¿no? ¿Algo raro o extraño o intrusivo en tu vida cotidiana después de esto? Sí, claro. Aparte de que me tumbaron mi cuenta, también han intentado hackearme o acceder a mi WhatsApp en el día de hoy. He recibido mensajes por SMS, llamadas, con los códigos, como si estuvieran intentando entrar a mi WhatsApp a través de otro dispositivo. ¿Qué más? ¿Básicamente eso? ¿Debe a tu consideración y criterio renunciar a Ana Simó al Codópsi? Yo entiendo que sí. Que sería lo más, como dijo una señora en Twitter, sería lo más elegante. Que ella renunciara al Codópsi, no solamente ella, todas las personas que pertenecen a su plancha, incluyendo a Liz Vegenau. Y no solamente renuncia, sino una disculpa pública y una explicación de los hechos, porque después de todo esto ella en ningún momento se ha pronunciado. El único que ha hablado en nombre de ella ha sido su abogado, pero ella no se ha pronunciado en lo absoluto. Entonces, ella debería renunciar y debería disculparse públicamente. No hay forma, no hay punto de reconciliación entre ustedes. ¿Pero punto de conciliación en qué sentido? No sé. ¿Profesional o...? Porque yo entiendo que esto, aunque parezca una lucha personal, mi lucha no ha perdido el foco. O sea, el foco de esto es luchar contra el intrusismo profesional, que es algo totalmente general. ¿Sientes que los medios han dejado que tú expreses tu punto? No. Y es muy importante que me hagas esta pregunta. Bueno, de todos los medios a los que he ido, incluyendo este, creo que me han permitido expresarme de la mejor manera. Pero en el día de ayer, que estuve en esto, en el radio show, pues sí me sentí un tanto que quisieron desvirtuar el objetivo real por el que yo estaba ahí. Lo quisieron ver como un chisme de patio. Lo quisieron ver como algo personal hacia Ana Simón. Estaban incluso poniendo en duda las cosas que yo estaba diciendo, a pesar de que yo fui con mis pruebas. Y el señor Santiago Matías Padre, en un momento dado, en un momento en el que yo prácticamente estaba diciendo las cosas más importantes de mi denuncia, metió en la conversación el tema este de Higüey. Lo que pasó en Higüey. Lo que pasó en Higüey. Lo metió. Y lo que quiso insinuarme fue, en pocas palabras, aquí tú vienes a denunciar lo que para mí es un disparate. Y mientras tú vienes aquí a denunciar un disparate, está pasando esto. Entonces, en eso es que ustedes los psicólogos se deben de enfocar. Y no en este tipo de disparates. Pero entonces, en ese momento, quizás yo no dije nada porque no se me ocurrió. Pero luego yo me puse a analizar. Si realmente la población o los medios quieren que los psicólogos trabajemos, hagamos nuestro trabajo, nos enfoquemos en esa problemática y nos unamos. Nosotros necesitamos, unidos, erradicar el intrusismo primero. Porque hasta que no erradiquemos el intrusismo, ese tipo de cosas van a seguir dándose. ¿Te has preguntado de dónde nace y viene el intrusismo? ¿Yo te lo puedo revelar ahora mismo? No, sí. Sabes que en los medios de comunicación se da el tema de que uno como productor necesita siempre tener a un fulano o un vengano que hable de tal o cual cosa. Siempre es más fácil conseguir a una persona que maneje el tema de manera empírica y autodidacta a conseguir un profesional. Porque, entre otras cosas, el profesional, si lo es exitoso, siempre tiene una agenda ocupada. Pero también, si es profesional y su tiempo vale, hay que pagarle. A los productores de contenido siempre le era más fácil conseguir un fulano que sabía de eso, pero que no era profesional. Y eso fue haciéndose cultura. Y es eso, o ese patrón más bien, el que hace posible el tema del intrusismo, no solo en psicología, ojo con eso. No solo en psicología. Sí, claro. Yo estoy totalmente consciente de que el intrusismo existe en todas las áreas, pero estamos hablando del sector salud. Yo creo que eso es sumamente delicado. Cuando estamos hablando de producción, de cosas técnicas, que sí, yo sé que hay muchas personas que quizás no están acreditadas, pero tienen las habilidades, las aptitudes y todas esas cosas. Pero estamos hablando del sector salud. Cuando el trabajo es con personas directamente, y más con la mente de las personas, yo creo que eso es un tema que hay que tomárselo bien en serio. No podemos permitir, y más en estos tiempos de pandemia, donde hay tantas personas vulnerables y con necesidades, no podemos permitir que farsantes se aprovechen de eso para lucrarse y que las personas no puedan afrontar sus situaciones de la mejor manera. Eso es muy delicado. No tenemos una bola de cristal para ver cómo va a culminar este tema entre Anasimov, Lisbeth y tú, pero si sigue cómo va, esto va a culminar en la Tercera Guerra Mundial. De todas formas, suerte y gracias por compartir, digamos, tu versión del asunto. Tengo que decirte que quizás, quizás, si Cánido Simón y sus defendidas, pues me piden el espacio, igual también se los voy a ceder, porque aquí el tema es básicamente que la gente conozca todas las versiones y que luego cada cual pueda forjarse su propio criterio. Gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Gracias a ti, de verdad. Chévere. Chévere.